Saludos, soy Nelly Capellán, la víctima del desalojo ilegal y la demolición de mi casa por el diputado Gregorio Domínguez Domínguez. No estoy de acuerdo con el resultado de la Suprema Corte de Justicia, donde le quieren echar la culpa a los empleados del señor Domínguez. Y hay que ver si ellos están dispuestos a soportar cinco años de cárcel por salvar al señor Gregorio Domínguez Domínguez. Pido justicia y pretendo justicia.